¡Qué fuerte de mi padre! ¡Viejón! ¡Mírenlo! Pidió una carne asada con camarones. Oye, un meludito, plebado. Y un burrito, miren. Un burrito mojado. Por aquí andamos en... Le gustan los camarones al viejón. Le va al dronazo, le va a dar nomás pa'l toro, Maxi, pa' mírenlo. Su chingada madre. El viejón tiene su gorra también, el ojo. Estamos ganando de todo, miren. Un burrito mojado. Bueno, todo aquí en la ranchera...